Creo que todos buscamos lo mismo No sabemos muy bien qué es ni dónde está Oímos hablar de la hermana más hermosa Que se busca y no se puede encontrar La conocen los que la perdieron Los que la vieron de cerca irse muy lejos Y los que la volvieron a encontrar La conocen los presos La libertad Algunos faloperos Algunos con problemas de dinero Porque se despiertan soñándola Algunos que nacieron en el tiempo equivocado La libertad Todos los marginales del fin del mundo Esclavos de alguna necesidad Los que sueñan despiertos Los que no pueden dormir La libertad Los que no pueden dormir 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 Gracias por ver el video.